Reconozco que es mi voz hoy tras la divulgación de un audio que fue grabado a escondidas y sin consentimiento. Públicamente ofrezco una disculpa a las personas que en él menciono y con las que nunca tuve un contacto como lo afirmo. La realidad es que ante la incertidumbre de una administración municipal claramente abandonada y vulnerable y que en frente a irregularidades legales vi una oportunidad de escalar políticamente. Quiero dar a conocer que quienes me grabaron son los regidores Carlos Ramírez, Antonio Chávez y Salvador Leal. Reitero, es mi voz y el asunto expuesto nunca lo platicé ni con mi padre ni con el secretario general de gobierno. Nuevamente ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas que pude ofender o que se sintieron ofendidas. Traicionadas ante este comportamiento que les prometo no volverá a repetirse. Se los agradezco. Dentro de las siguientes semanas me retiraré de la política para reflexionar sobre los actos que hoy se mencionan. Reiterando que no hay ninguna relación política con actores del gobierno del estado de Tamaulipas. Gracias. 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 Gracias.